Mi gente bella, preciosa, buenas noches, Nicaragua, me agarraron con la rachera en la mano, ¿ah? Noche San Martín, noche mágica, divina, una recetita que hace rato, estoy viendo algunas en redes sociales, que hacen un escándalo, yo, a mí me da una risa, perdón que vaya, directo al monólogo, esas recetas en YouTube, y después de 4 horas, le quitas el fuego y la dejas 5 horas más, y después la tapas en aluminio y otras 4 horas más, no hombre, 18 horas cocinando, clase loquera, no hombre, una buena carne, yo te voy a decir algo, y ustedes desmientanme a mí, ¿en cuánto tiempo está un bajo? Y te estoy dando un bajo grande, perón, ¿en cuánto tiempo está un bajo? A 5 horas. 4 o 5 horas, estás listo, no 18 horas cuando ponen el brisque, el famoso despecho, señores, no es necesario, que lo vamos a ahumar, estar ahí, ahora es un líquido, lo pones, lo ahumás un ratito, y después lo terminás a presión o a alto fuego, no es necesario tantas cosas en la carne. Bueno, ya vamos a descubrir, a lo mejor estoy equivocado, pero no creo, llevo años probando carne. Voy a ir a enseñarle a los brasileños, a los uruguayos, a los aretinos, cómo hacemos la carne en Nicaragua, papá. Ah, cómo se come carne de pasto San Martín en Nicaragua, sin hormonas, sin cosa, puro, puro granito, puro maicito. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Yo siempre eufórico hablando de más. Ah, ya me conocen, me emociono cuando estoy conmigo, toda la vida, ya me conocen, ya saben cómo soy, y si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¡Arrachera! Voy a mandar la receta, ya voy a cocinar ya. Ahí está la recetita, por favor, apúntenla. Ahí está, ahí está. Aquí sí, necesitamos una coccioncita más o menos, arrachera. Yo no le quito nada, hay gente que la tiene, que dicen que no sé qué. Miren, la estoy sacando del empaque al vacío. Qué buena toma, qué buena toma. Me gustó, me gustó. Ahí está, miren. Sin truco, vuelvan a ver esto. Ahí quédate. Y ahí la toma, mamá. Mira, volví a ver. Uy, mira. Mira, mira, brother. Que si yo estiré, quédate ahí, por favor. Mira si me pongo a estirar esto, la rompo, mira. Ni quiera Dios, mejor ahí la dejo. Así de un solo al sartén. ¿Andan hambre, muchachos? Hoy sí andan hambre. Pero hoy voy a hacer algo muy típico en la comida gringa, los sándwiches de carne. Vamos a hacer unos sándwiches, vamos a agarrar aquí del centro, porque miro que hay más grasita. La Kenita quiere, dice. ¿Quién quiere? La Kenita. Ah, la Kenia. Nunca le da. Dice que nunca le da. Nunca le da. ¿La Kenia? Sí. Kenia, te prometo que yo hoy te voy a dar. Este. Hoy yo mismo te la voy a apartar, ¿oíste? Volví a ver, aquí está, mira. Miren qué divino. La dejamos entera y después la picamos. Así o nos atrasamos. Ah, la dejamos entera y para que se mire bonito. Ya van a ver lo que vamos a hacer. No, no sé si picarla de una vez. La verdad que trae su trabajito. Vamos a cortar a la mitad, para que no se nos haga tan difícil. Encendamos sartén, se me había olvidado. Y vamos a hacer una cebollita caramelizada. Vamos a agregarle chiltomita. Y van a ver qué fácil para la gente que quiere un sal de carne y no tiene paninera, que no tiene cómo gratinar. Van a ver qué fácil. Yo se lo voy a hacer sencillísimo. Vamos a derretir el queso con la carne. Todo en un sartén. ¿Cuántos ingredientes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ingredientes. Vámonos. Aceitito. A ver, papá. Este es un aceite fino de oliva. Lo voy a mezclar con aceite de arroz, para que el aceite de oliva no se me vaya a quemar. ¿Por qué? ¿Por qué, Chef Dos Aceites? Está loco. Ya tocó fondo usted. Yo les dije que el aceite de oliva sirve para dar sabor. Sabemos que tiene sus propiedades crudo. Tiene sus propiedades increíbles, crudo, cocinado. Yo solo quiero el olorcito de la oliva en algunas recetas. Entonces, lo tengo que mejorar con aceite de arroz, porque si no se me va a quemar. Ya estaría ahí sacando humo. Sí o no, ustedes lo han visto. Entonces, mira, nada de humo. Por eso me encanta. Perfumamos el fondo, el aceite. Carnita. Oígalo. Oígalo. Carnita. Sazonamos por la parte de arriba. Dos. Bien sazonadito. Tres pizcas que equivalen a... Vemos, tres pizcas que equivalen a... A una cucharada. A una cucharadita. ¿Ah? Vamos a un corte y ahora volvemos. Esto es rapidísimo. Aquí tenemos pan, chapata, chabata. Vamos a cortar. Mi pancito indijado. Yo le quito la miga. Enfocadme aquí. ¿Cuál estoy? ¿En esta? ¿O aquí lo dejo? Yo le quito la miga, lo de adentro. Miren. Miren. Le quito lo de adentro. Eso me deja como un hoyo, una zanja, como le quieran decir. Miren. Ahí está. Hacemos lo mismo con el otro. Si no lo miro, lo vuelvo a hacer. Si no lo miro, lo vuelvo a hacer. Abrimos el pan. ¡Hola! ¡Hola! No lo huelen, lo respiran. Miren. Quedan estas zanjitas. ¿Ya vieron las zanjitas? Ok. Ya lo dejamos aquí. Vamos a agregar mantequillita. Mantequillita al sartén. Mantequillita al sartén. ¿Cómo huele esa carne? ¿Por qué? Vamos a dorar tanto por fuera como dentro. Necesito crear la sensación de que fue como al horno, como en paninera. Ok. Entonces, voy a embarrar un poquito el fondo y lo dejo ahí afuera. Ahí que queda. Que se tueste más. Que se tueste más este pancito. Usted lo puede tostar, hornear y después hace su pan para empanizar. ¿Ok? Miren, ahí está la rachera. Vuelvan a ver. Aquí está el pancito. ¿Ok? Pareciera que tiene su ciencia, pero no. Ustedes en un restaurante ya pueden tener la cebolla de chiltomán caramelizada. Ok. ¿Ya miro los jugos saliendo? ¿Ya vieron los jugos? Se ven perfectamente. Se ven perfectamente los jugos. Ahí me dice a mí que es hora de girarla. ¿Ah? ¿Bien? No tengo que estarme matando. A esta no le miro tanto jugo. Esperemos un ratito. Ok. Esperemos un ratito. ¿Para que huele bien? Cuidado, se nos queme el pan. ¿Ok? Y van a ver esta receta. Algo fácil, señores dueños de negocio. Nos limitamos. Yo no ofrezco batidos. Ya les he enseñado hasta cómo usar una licuadora. Primero quiebran el hielo. Prr. Prr. Una vez quebrado el hielo. Prr. Le dan. O sea. Ocupemos lo que hay. Ocupemos lo que hay. Vámonos. Vamos a darle vuelta. Ahí van a ver. Mira. Eso es todo. Ah, que tengo una carne que es un poquito dura. Tenderícenla. La golpean bien. En el caso de San Martín. Si vos pedís gol. Ya sabes que es suavecísima. Suavecísima. Y revise que tenga la etiqueta. A ver. Falta que se dore. Revisen que tenga la etiqueta, por favor. Hay gente que llega a San Martín. Y a veces. Me da tal cosa, tal cosa. Gol. No. Por 10 pesos. Por 5 pesos más la libra. A ver. Nos queremos hacer avión todos en casa. Por ejemplo, mis tígitos. Mi tío Bayardo. Mi tía Bravelia. Son dos personas. ¿Cuánta carne comerán a la semana? Tres veces a la semana. ¿Dos veces a la semana comerás carne? ¿Cuántas veces a la semana comes carne en tu casa? Es que me muestra la lengua. No, hombre. En serio. ¿Dos, tres veces? No, pero si no. Una vez. Es que hay pollo y hay cerdos. Bueno, es que varias. Ya sabes que en San Martín ahora hay pollo y cerdo también. Vamos a suponer dos veces a la semana. ¿Verdad? ¿Cuántos son en tu casa? Cinco personas. ¿Qué harán? ¿Dos libras de carne? Por medio de casi 6, 7 onzas cada una. Libra y media. Menos, ¿verdad? Libra y media. Dos veces a la semana son tres libras. Entonces vos vas a comprar. Digamos que vos compraste el lomo. Y la libra vale 10 pesos más la libra. Consumí tres, cuatro libras a la semana. Son 40 pesos más a la semana. Son 200 pesos más al mes. Por una carne premium. No, hombre. No, 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 no justifico eso yo. Miren qué belleza. No, no justifico yo que no compremos una mejor carne por 500 pesos más al mes. Ah, es que el chef se la da que tiene reales. No, hombre. Gastamos en otras cosas. No salgas este sábado a tomar cerveza. No salgas este sábado a jugar billar. Y así que no me tengo un pretexto de que toque el gasto y que lo reales. Qué belleza. ¿Ves qué lindo? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta, brother? ¿Qué pinta? Pues voy a ver. Esto ya está. Saco la carne. Saco la carne hasta ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahí me gusta a mí. Usted déjela más tiempo. Ahí está roja por el centro. Después la vamos a volver a colocar. Calma, tenga paciencia. En estos jugos de la carne. Enfócame ahí, chaval. En estos jugos de la carne. Mantequilla. Oro. Oro líquido. Un chorrito de ajo. Más o menos una cucharadita de ajo. Infaltable. Un poquito más de sazoncito. Y tiramos la cebolla con la chiltoma. No, hombre. Esto ya lo pueden tener hecho. Esto no es necesario que lo hagan en el momento. ¿Ok? Y esto. Ni les quiero decir cómo se va a sentir. Hago un corte. Espérame, 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 espérame. Salsa inglesa. Un toque de salsa inglesa. Salsa inglesa me da el comino. Me da la pimienta. Me da el vinagre. Me da el sabor a semilla de mostaza. Y ahí está. Miren qué bárbaro. Miren, miren esta cebolla. Vamos a un corte. Ya volvemos. No he hecho absolutamente nada desde que me fui al corte. Tenemos la carne que, ojo, está a término medio. Y la vamos a cortar al revés de cómo va la hebra. Esto es sándwich de carne, panini de carne, como le quiera llamar, empaneado de carne. Lo puede hacer en una torta, como la torta del chavo. Mirá cómo está ese término, miren. Término medio perfecto. Pero no se preocupen. No la voy a dejar así. Yo sé que no a todo mundo. Pero deberían, hombre, para que no se pierdan los jugos. Aquí vamos a traernos un hacha. Esto se pica. Este es ambiente mexicano. Mexican grill. A ver, bien picadita. Qué bárbaro. Bien picadita. Vamos a hacer más. ¿Quieren más? Pero vas a querer probar esta carne así como está, Guillermo. Te la voy a pasar con un tenedorcito. Y me decís la verdad. Toma, Guillermito. Toma. Pero ahí se miró la mano de Guillermito. Pruebala, Guillermo. ¿Cómo está? Salvaje, ¿verdad? Como decís la verdad. No me estés mintiendo. Vamos a probarla aquí. Vamos a probarla aquí. Wow. ¿Cortamos? ¿Cortamos? Qué divino, brother. Picada. Le podré poner nombre, como querrá. Sándwich de asada. Sándwich de estoy picado. Ah. Ya perdimos. Bueno, señoras, ¿eso era todo por hoy? Está cortado. Ah. Está cortado. Porque aquí viene, pero toda la noche San Martín viene. A York comió ala y no se acordó. Ah. Comió alitas. Tip top ayer. Mira, no me invitaron. ¿Ya sabes a qué? También estoy. ¿O no sabes a qué? Al aniversario del lugar aquel. Pero no te invitaron. A mí no me invitaron. Ese es mentiroso. Así te invitaron. Vuelvan a ver. Vamos a la etapa final. Regresamos la carne. Regresamos la carne. Ya picadita. Recuerden por qué los mexicanos, argentinos, pican la carne ya cocina. Es más fácil. Cruda. Es más tequio. Se mueve mucho. Cocinada. Y está rapidísimo. Miren esto. Ojo, pestaña y ceja, papá. Ojo. Aquí necesito una cámara en este sarteño. Mira esto. Queso. Quesillo, mozarella, para gratinar el que tenga. La cebolla se sigue caramelizando. Miren esto. Hombre, que si yo pongo eso en un negocio, me voy a dilatar. Señor, el sábado de carne hecho en el momento. Se debe esperar unos 25 minutos. A ver si se espera. Esta es una experiencia gastronómica. Pues miren lo que vamos a hacer. Ojo, chavalo. Mira esta cebolla. Esta cebolla va encima, ¿ve? Ya vieron. Y tapamos. Vamos a hacer otro aquí. Vamos a hacer dos. De un solo. Vamos a hacer dos de un solo. Ya la carne está fría, ya puedo ocupar la mano. Vamos a hacer dos de un solo. ¿Te parece? Si no, ¿quién aguanta estos chavalos? Si no, ¿quién aguanta estos chavalos que no les dé a todos? Vamos a hacer de dos tipos. Montado y revuelto. Vámonos. Montado y revuelto. ¿Queso? Vamos a tirar el queso ya picado. Esperemos, ¿no? El queso ya picado. Ya voy, ya voy, ya voy. Vamos a corte. Espérenme, espérenme. Corre, 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 corre. Vamos a... Bueno, mezclamos. Creo que la gente mire lo que estoy haciendo, viejo. Cebolla junto con la carne. Y el queso, mire. Esto, mamá. Yo miro que miro oscuro esto. Por eso la gente dice que esto se está viendo oscuro. ¡Ey! Voy a un corte. Miren esto. Ya está. Apago. No voy a hacer nada. Los espero. Ya volvemos. Vamos a montarnos. Saludos a mi bella productora que hace posible todo esto. Que le deje. ¿Que le deje? Sí, que le deje. Ya, Apago. Ya todo está listo. Ya todo está listo. Secamos el platito. Van dos. Un montado. Que es este, el montado. Loco, es que no traje yo cucharones y esos nuevos. ¿Por qué me los llevé? Porque ibas a cambiarnos, ¿verdad? Mira, este es el montado. Volví a ver. Este es el montado. Mira. Mira. Y este lo servís así, no lo cerrás. No lo cerrás. ¿Ok? Y vamos al sanguchazo. Aquí, veníte, chaval. Después lo voy a servir todo junto. ¿Venés aquí? Así lo haces vos en tu plancha. Vos tenés una plancha. No estás incómodo como yo con estos sartencitos. Vos tenés una plancha. Vos tenés una plancha. Mira. Mira cómo sale. Lo vamos a poner en otro plato. Lo vamos a poner en otro plato. Para que se luzca él solo. Ay, perdón, perdón, perdón. Y con leche también, decíle. Vuelve a ver. Ahora, el toque mágico. Perdón, estamos en vivo. Qué barbaridad el celular. ¿Quién me estará llamando? Qué barbaridad. Les comento que me está llamando mi suegrita. Estoy grabando saludos a Tacondega, a mi suegra bella. Suegrita, estoy grabando. La llamo luego. ¿Ok? La llamo. ¿Cómo dice? Oigan, lo que me están diciendo es que si ya me depositó. ¿Qué les digo? ¿Qué cosa? Me están preguntando a los cámaras si ya me depositó. Claro que sí. ¡Ah! Muéranse. De la envidia. Adiós, suegra. La llamo. Ahí la llamo luego. ¿Qué? Ok. Qué barbaridad vos. Qué horrible es la envidia. Mi suegra no me deposita. Me demuestra amor. Son dos cosas diferentes. Sí. No hay nada más rico que un pancito con la miel de mi hermano. Miren lo que vamos a hacer. Míralo. Son tus molenillos. Son cosas diferentes, hombre. Hagamos cositas diferentes. Hagamos cosas que llamen la atención. No hay nada más rico que una miel con un pancito. Vamos a adornar esto con algo... Con algo... O solo lo vamos a limpiar. Porque no ando... No ando nada verde. No ando perejil. Ok. Volvan a ver estos sanguchas. Ya mira. ¿Cómo lo ves, chavalo? ¿Cómo lo ves desde ahí? Pues ahí está. Son cosas diferentes. Sírvanlo así abierto. Si sos... Aquí puedes colocar unas rodajas de tomate de manzano. Unas tres rodajas de tomate con una lechuguita. Ahí para que la gente lo arme. Pero mira eso. Mira eso. O sea, esa es la idea. Que hagan las cosas diferentes. Divinas. Fáciles. Esta gente de San Martín. Señores. Yo tengo mucha práctica con mis amistades. ¿Por qué San Martín, Juan Carlos? Porque, número uno, se preocupa por la porción. Número dos, sus promociones todos los días. Número tres, capacita a las personas que llegan. Vos le preguntás para esto, para esto. Les repito. Hay las opciones económicas y las opciones caras. Este, es un ganado 90% de corral, ya les dije. No es de pasto. Se preocupa mucho por el medio ambiente y por lo que pase en nuestro Nicaragua con la flor y fauna. Porque se destruyen los bosques, destruyen todo. Entonces, aparte de eso, siempre hay producto. No voy a decir lugares que vos llegas, abrís tu negocio. Por favor, vos pones el menú New York. Por decir un ejemplo, New York. Filete New York. Entonces, después de cuatro días, que la gente está llegando, que la gente ya no hay. No, es que ahorita no hay. Hasta la próxima semana sale. Entonces, ¿qué tenemos en San Martín? Siempre vas a tener producto. Siempre vas a tener asistencia. Todo el año, la misma calidad. Y eso es lo que hace la diferencia con su negocio. ¿Por qué su negocio? Ah, voy a aprovechar. Voy a aprovechar para algo que me pasó. No voy a decir dónde. Y yo sé que me van a criticar mucho. Y me voy a seguir del tema por completo. Perdón, perdón. Si vos tenés un horario, respetalo. Si vos decís que cerrás a las dos, cerrás a las dos, es porque alguien entró o se llenó a la 1 y 59 y llegaron 100 personas. Porque vos cerrás a las dos. Tu personal tiene que ser una hora más de la hora de cierre. Si vos cerrás a las dos, tu personal sale a las tres. Para evitar cerrarle la puerta en la cara a la gente 20 minutos antes. Por eso es que su negocio quiebra. No por otra cosa, por el mal servicio. Yo sé que puede ser mejor. Los quiero, los amo y los adores, señores. San Martín, papá, en The House. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!